Estrella mágica, ¿en qué guiaréis en estos días a los Capricornios? Vamos a ver la estrella mágica, ¿en qué os va a guiar? Capricornio, regalaros belleza. Regálate belleza, dedica tiempo a ti, a tu bienestar, ve a la peluquería, un masaje, cómprate esa prenda de ropa que tanto te gusta. Bueno, pues en estos días, sobre todo, es la estrella que os guía, sobre todo, de la belleza, para que os cuidéis, os deis esos mimitos, dediquéis tiempo a vosotros, a vosotras, a vuestro bienestar, que os deis ese caprichito, pues que a lo mejor hace tiempo, pues, teníais pendiente y no habíais podido hacer, sobre todo, como dice aquí, pues, un pequeño masaje, o ir a la peluquería, o compraros esa prenda que tanto os gustaba y nunca habéis podido comprarosla, pues, estáis en un momento que, sobre todo, que os dejéis guiar por la estrella de la belleza en todos los sentidos. Gracias, estrella mágica, por este mensaje.